Para el amor de mis amores, el más sincero de todos El que todo lo perdona y de amar tiene mil modos La más linda, la más pura, la más bella, mi madre santa te adoro Ella es una novia fiel, si la busco siempre está Ella es mi trago de miel, ella es luz en mi oscuridad Gracias mi viejita linda, por todo lo que me das Tú le das vida a mi vida, y si sufro curas mi alma Perdón jefita querida, por tus lágrimas lloradas Por esas noches en vela, esperando mi llegada Tú eres el amor más grande, el más bello, y el más sincero Que Dios nos ha regalado, gracias por ser mi madre Madrecita bonita, no hay pena Que no consueles en tus oraciones Siempre, seguro estoy, que me tienes Si estoy herido del alma, tú me curas y siempre vienes Gracias, gracias porque eres mi madre Siempre te estaré bebiendo Con solo, darte la vida Se me eleva mucho el precio Para ti el dinero no vale Y así más feliz un beso Tú le das vida a mi vida Y si sufro curas mi alma Perdón jefita querida Por tus lágrimas lloradas Por esas noches en vela Esperando mi llegada Yo te amo, madre mía La más bella, la más santa Yo te amo, madre mía Yo me muero Si me falta Música Este pelo blanco me dijo mi madre Ya se empieza a notar Este pelo blanco es producto sin duda De tanto pena Música Y pensar que un día en sus tiernos años Con estos brazos viejos lo supe arrullar Música Tenerlos en mis brazos será mi ilusión Música Dándome tristezas Dándome alegrías Y a veces dolor Música Aunque el tiempo lleva su marcha incansable Lo sigo queriendo con el mismo amor Música Estos brazos viejos que tengo no sirven Y están muy cansados Lo siento y se ven Pasaron los años dejando su huella Esta triste huella Que ahora es mi vejez Música 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 Música